En el anfiteatro de Mérida, en la entrada del anfiteatro en Mérida. Esta era la calzada por la que pasaban los viandantes de la calle que rodeaba el anfiteatro. Y como los carros iban a mucha velocidad, aquí se pueden apreciar los limitadores de velocidad. Ya los romanos tenían el invento este para que los carros no pudiesen sobrepasar cierta velocidad. Voy a entrar en el anfiteatro. Este es el anfiteatro. Aquí se celebraban los juegos de gladiadores y de luchas y todo esto. Aquí imagino que el emperador, bueno, el emperador no sería el emperador, sino la autoridad romana, recibida lo de los salve moritourum saluten, o no sé cómo era. Los que van a morir te saludan.